Un escándalo sacude nuevamente a la industria de la música. Más de 100 personas demandarán a PDD por abuso y explotación sexual. ¿Qué está ocurriendo? Te lo explicamos en ATV Explica. El abogado Tani Busby anunció que representará a 120 presuntas víctimas de Sankoms, conocido como PDD, quien enfrenta graves acusaciones de abuso sexual y explotación. Entre las víctimas se encuentran 60 hombres, 60 mujeres y 25 millones de edad. Las acusaciones se remontan a los últimos 25 años en fiestas y eventos organizados por el rapero, donde presuntamente se utilizaban drogas como oxígeno para someter a las víctimas. Busby afirma que las denuncias están respaldadas por fotos, videos y mensajes de texto. Además asegura que bancos, hoteles y otros actores de alto perfil también serán señalados como cómplices. La defensa de PDD niega categóricamente las acusaciones, calificándolas como un circo mediático. Mientras tanto, las demandas individuales se presentarán en los próximos 30 días. ¿Qué opinas de esta noticia? Te leemos en los comentarios.